Tal cual nosotros nos comprometimos, apenas asumido, de trabajar en la incorporación de toda el área de atención de la salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud rápidamente, se estuvo trabajando, bueno, denodadamente con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los derechos humanos, de usuarios, de familiares, de trabajadores, con la idea básicamente de resolver una clara modificación de lo que es la atención a los pacientes que padecen patologías psiquiátricas, superando definitivamente el modelo ASIR-A, e incorporando lo que en todas partes del mundo está establecido de superar también los hospitales y sanatorios psiquiátricos aislados de los sanatorios y hospitales generales. Y trabajar sobre la incorporación de una serie de dispositivos que de alguna manera permitan desinstitucionalizar lo más rápidamente posible a los pacientes en hogares de medio camino, viviendas con recursos técnicos y de cuidados, que de alguna manera permitan rápidamente avanzar en internaciones breves, cortas, con mayor énfasis en la prevención y sobre todo en la rehabilitación de los pacientes psiquiátricos. Este es un proceso, reitero, que se está dando en todas partes del mundo, nosotros venimos con un déficit, incluso el marco legal que hoy a través de esta actividad vamos a comunicar que el propio Presidente de la República, el doctor Tavares Vázquez, se está enviando en el día de hoy al Parlamento este proyecto de ley sobre salud mental que de alguna forma se posiciona desde los derechos humanos y del cambio del modelo de atención, del proceso de atención, resolviendo el marco legal existente que data de 1936. Es decir, que estamos en un país que tiene 80 años para de alguna manera dar cuenta de que ha pasado mucha agua por debajo de los puentes y en materia de salud mental, reitero, hay muchas cosas que tenemos que mejorar y estamos dispuestos a partir de esta ley a trabajar en un plan de salud mental del Ministerio con su función de rectoría e incorporar a los prestadores públicos y privados en estos cambios, en esta incorporación de nuevos dispositivos, en esto ir superando progresivamente las estructuras monovalentes y definitivamente no ingresar más pacientes a las colonias como de alguna manera está claro que todo da para superar ese modelo asilar que viene del siglo XIX. El propio ACE está desarrollando todo un plan que lo ha venido haciendo en los últimos años y que ahora lo está reforzando para progresivamente encontrar otras alternativas superadoras de ese modelo asilar instalado en el cual de alguna forma hay un conjunto no poco significativo de pacientes que están en condiciones, reitero, de incorporarse a estos otros dispositivos asistenciales. Seguramente eso va a ser todo un proceso que va a llevar algún tiempo, hay algunos pacientes que prácticamente toda su vida lo han desarrollado en esas estructuras y que va a tener que de alguna manera tener un proceso mucho más gradual, ¿verdad? Pero lo significativo es que no ingresen más pacientes, que haya una fuerte política, reitero, de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, no solamente de ACE como prestador público, de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud para de alguna forma trabajar en estas orientaciones más comunitarias, más orientadas a la prevención, a la rehabilitación y no solamente a la internación con lo que suponen justamente las dificultades propias de una población vulnerable, estigmatizada, seguramente padeciendo un conjunto de circunstancias que como país tenemos que superar. A partir de que se pruebe la ley, que seguramente los señores legisladores le harán las modificaciones que corresponden, porque sin perjuicio de que tuvo la... Yo diría la voluntad política de los partidos políticos de la oposición de venir a conversar con nosotros, intercambiamos información, yo creo que es un elemento muy importante como política de Estado, tratar de lograr los mayores consensos posibles, luego viene la reglamentación que hace el Poder Ejecutivo y estamos trabajando, reitero, con el conjunto de prestadores para ir incorporando algunos de estos aspectos que no es solamente un tema económico, sino que tiene que ver con hábitos y costumbres de todo el equipo de salud en el cual juega un papel muy importante también el primer nivel de atención, no solamente los especialistas, todo el equipo de salud para incorporar políticas, reitero, activas en materia de prevención, activas en materia de rehabilitación y eso es un tema que, reitero, más allá de los esfuerzos que viene haciendo ACE, tenemos que comprometer a todo el sistema integrado de salud, a todos los prestadores del país en este proceso. Cuidar a los cuidadores es un capítulo muy especial, el personal que trabaja en el área de salud mental tiene que tener políticas de capacitación permanente y también políticas, yo diría, de estímulos para sostenerse en una actividad particularmente compleja, muy comprometida con los usuarios, con los familiares de los usuarios, con la humanización del proceso de atención, por eso es un verdadero desafío para toda la sociedad, para toda la sociedad, para los equipos de salud y para las estructuras asistenciales iniciar este proceso que de alguna manera lo hemos priorizado a partir de este marco legal que estamos promoviendo y que de alguna forma nos compromete a todos como sociedad a superar. Concretamente lo que estamos diciendo es que queremos superar el actual modo de funcionamiento y eso implica que paralelamente a que vayamos ampliando algunas prestaciones, nos aseguremos que vamos hacia un cambio del modelo de atención, es decir, no es más dinero para seguir desarrollando el actual modelo sino es más dinero para el cambio del modelo de atención, por eso de alguna forma la reglamentación establece una gradualidad por el cual estos dispositivos se van a ir instalando y a su vez se van a ir ampliando las prestaciones vinculadas al ámbito hospitalario y sanitario.